muy buenas chavales qué tal estáis después de tanto tiempo por fin he podido escaparme hoy y hoy vengo a ser una jornadita de amanecer vale hasta medita vamos a ver si sale pescadito o menos para entretenernos ya sabes que estamos en invierno se complica un poquito pero bueno no por ello no vamos a salir a intentarlo así que nada desearme un poquito de suerte y nada por ese cómodo que empezamos y bueno añores vamos a empezar por la mañanita le vamos a poner el salto 75 s vale tiene 13 gramos como también nos ha salido el sol y esto vamos a poner el blanquito para que resarten el agua y se vea mejor porque ahora mismo está el agua oscura hasta que salga el solito después vamos a hacer el solito pues ya le cambiaremos a uno más natural así que de momento vamos a ver qué es lo que quiere salir por la mañana vamos al lío primer lancecito por aquí probar el freno que esté bien y bueno al lío vamos a ver si hoy tenemos un poquito de suerte se vea alguna chavita alguna bailita algo por lo menos pues estamos en invierno señores estamos también hemos llegado a la primavera estamos puntitos pero el agua también está fría y te había cuesta un poquito de de sacar pescadito pero bueno hay que seguir intentándolo después de tanto tiempo que no vengo vamos a ver si hoy tenemos algo de suerte ahora sí señores ahora sí tenemos aquí algo vamos a ver lo que es una anchovita yo voy a pequeña a lo arriba y lo tenéis señores una anchovita a mí esto está un peligro vamos a empezar porque son un peligro tan chicas bueno está bueno está bueno está hombre está bueno no te vas a hacer nada mira señores mira que chula va chiquitilla no es muy grande pero bueno ahora en invierno si sacamos alguna pues nos podemos dar con un calto los dientes así que vamos a soltar mirar lo hemos cogido con el salto este es desde calón ya lo sabéis ya lo dicho en otros vídeos pero desde calón vale tiene 75 milímetros y 13 gramos para por las mañanas criminal señores así que señores ahí la tenéis y a la vuelta que ha ido vamos vamos a seguir a ver si ahora le da por entrar a unas cuartas y nos entretenemos ya por lo menos podemos decir que es la primera del año señores pues como no he venido hasta hoy para mí es la primera del año así que vamos a ver que vamos a alguna más vamos, está el agua fría no, lo siguiente, porque he cogido el pescado y está el pescado helado hay que imaginaros cómo tiene que estar el agua vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, chavales... Ya vamos a dar por concluida la jornada... No ha salido mucho pescado... Pescado que ha salido cortito... Ya sabéis que estamos en invierno... El agua todavía está muy fría... Y aquí en Huerva... Hasta que no empiece a calentar un poquito el agua... Que es primavera-verano... Pues... Sale poquito pescado... Pero bueno... Ha salido algo... Hemos salido con algunas anchovitas... Que por lo menos nos ha dejado disfrutar... Que también de eso se trata... La pesca de echar un ratito... Y desconectar un poquito... Pues nada, chavales... Si os ha gustado el vídeo... Ahí abajo le dais... Al dedito... Al me gusta... Me dejáis el comentario que queráis... Sabéis que os contesto personalmente... Y si no están suscritos... Pues ahora es el momento... Llegar un tiempecito bueno... Y ya estáis suscritos al canal... Para que no os perdáis nada... Activáis la campanita... Y dejáis una manita al canal... Y vamos para arriba... Señores... Gracias... Nos vemos pronto... Y estáis en vuestro canal de spinning... Soy Ozuna Fishy... Nos vemos... Pronto... Chao amigos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!